Ella se ha puesto color en la fe. Voy a dar la bienvenida a nuestros dos primeros invitados. Ya uno de ellos es Activo Fijo de Semanario 1 Radio. Bien, chicas. Lo van a pelear después. Estoy hablando de Juan Manuel y Jurco. Juan Manuel, buen día. Muchas gracias por estar aquí. Buen día, Maggie. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Y viene acompañando esta vez a Nati Ramos. Ella es nutricionista. Forma parte de 12 Meses 12 Causas, ¿verdad? Estoy colaborando en todo lo que puedo. Un granito de arena. Dice Anne cuando la ve llegar. ¡Ah! Las que salen en la tele. ¿Ah? Las que salen. O sea, que ya en la tele la ha hecho famosa usted. Parece, ¿no? Ustedes vienen con un motivo especial. El 1 de octubre ha arrancado una campaña. O sea, ves ya está la campaña, Juan Manuel. Increíble el apoyo. Que es la campaña de lucha. Es prevención y combate al cáncer de mamá. Es detección temprana. Detección temprana. La clave es la detección temprana. Incluso esta semana vamos a ver sorpresas porque vamos a tener nuestras actrices. Van a estar en la pantalla. ¿Ya? ¿Quiénes son las actrices? Vamos a dejarlo en sorpresa. Pronto lo veremos. Nati, la hemos invitado esta vez porque cada sábado hemos tenido un tema. Se ha hablado así de manera muy por encima de cuán importante es la alimentación en este tema que estamos hablando, que es de prevención, de detección temprana y también de lucha contra el cáncer, ¿no? De mamá. La verdad que la alimentación es, la frase que dice somos lo que comemos es tal cual. No, sí es verdad que hay una parte genética que eso no se puede, no se puede negar, sobre todo en la afección de cáncer de mamá, que es el que más porcentaje de carga genética tiene. Pero respecto a la alimentación puede ser algo que ayude o favorezca a la aparición del cáncer o algo que me prevenga, me ayude. Y si en algún momento apareciera el cáncer, la manera de alimentarme va a ser la diferencia en el tratamiento y en lo que yo voy a permitirle a esta enfermedad avanzar dentro de mí. Mientras mejor nutrido esté, más lo voy a saber sobrellevar, lo voy a poder llevar mucho más tranquilo, con mucho menos dolores. Y en realidad siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que es alimentarse de manera sana. Tampoco es hacer nada raro, ni loco, ni extraño. Es tener un equilibrio. Pero cómo parece que fuera realmente algo loco y extraño alimentarse bien. Voy a aprovechar porque mañana se había recordado el Día Mundial de la Alimentación. Es verdad. No sabía yo que existía esa fecha, lo supe porque van a venir una nutricionista al final del programa y me sorprendí. No es solamente en el tema del cáncer, es para todos, ¿no? Exacto. Pero en el caso específico del tema que estamos abordando, Nati, a ver, ayúdenos a entender y que nuestra audiencia también tome nota. ¿Qué es lo que puede ser una buena apuesta o qué puede ser una mala apuesta en este tema? ¿Qué puede contribuir para que no tengamos la enfermedad? O si tenemos, podamos combatirla de manera efectiva. ¿Cuáles son los factores que más bien van en contra de esta apuesta? Lo que más nos va a favorecer es tener un sistema inmune que esté bien fortalecido. Para eso es necesario el consumo de frutas y verduras. Existe una campaña a nivel mundial que se llama 5 al día que solicita a la población que se consuma al menos 5 raciones de frutas y de verduras. Algo que acá en Bolivia realmente país bendecido respecto a la variedad y cantidad de frutas y verduras de todos los colores. Esa es la medida de prevención más importante y está al alcance de todos. Y baratísima. Exacto. Al alcance de la mano, en la casera, en el mercado, en la calle. Y uno generalmente prefiere comer cosas refinadas, que ya están elaboradas, que han sido industrializadas. Un desayuno rara vez es de frutas, probablemente sí sea de panes. Entonces todo lo que sea refinado, elaborado e industrializado va a aumentar la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. Todo lo que sea natural, cuanto menos modificado esté por el hombre, mejor es. Entonces sí, lo que es fruta y verdura debería ser de cabecera. Pescados, que lamentablemente el acceso a nuestra población es un poco complicado, por un tema de que no hay mucha variedad, está el tema de la conservación. Hay muchas personas que no se animan a consumirlo porque de repente no se guardó la cadena de frío y es peligroso, pero el pescado es un gran aliado, tiene omega-3, tiene DHA, son cosas que nos ayudan a mantener el sistema inmune fortalecido. Y legumbres. Las legumbres tampoco las consumimos mucho, que son la lenteja, el frajol, el poroto, alimentos que también son muy baratos, que se venden a granel, pero a veces no sabemos ni cómo prepararlos o cómo incluirlos en nuestra alimentación. Y por el contrario, consumimos en exceso todo lo que son carnes, lácteos y productos de bollería industrial, que para poder estar en una góndola de supermercado durante cuatro o cinco meses, imagínate la cantidad de cosas que hay que poner. Yo siempre doy el mismo ejemplo, el durazno, por ejemplo. Voy al mercado y me compro mi kilo de durazno y me lo llevo a mi casa. ¿Cuánto te puede durar el durazno en tu casa? Más o menos. No, no dura mucho. No dura. ¿Una semana? Una semana. Si uno lo tiene bien conservadito. Que no esté al rayo del sol. Exacto. En cambio, la lata de durazno al jugo, de durazno, puede estar dos años a tres en una góndola de supermercado. Entonces, imagínate la modificación que se le tiene que haber hecho a ese alimento para que aumente su esperanza de vida en un 4.000%. Cuanto menos tocado esté el alimento, menos se relaciona con el desarrollo de la patología. Que eso es algo que me gustaría que Nati precise, ¿no? Cuando hablamos de frutas, de verduras, de legumbres, hablamos sobre todo en su estado natural. Claro. Porque, claro, cuando vamos a los restaurantes, cuando uno va a una cena, a estos eventos grandes, hay verduras, ¿no? Hay legumbres, pero son todas de lata. Son de lata. O las frutas, la piña, el durazno. Todo hecho al jugo con kilos de azúcar, almíbar, que ahí ya pierde la mayoría de sus propiedades, lamentablemente, ¿no? Entonces, es intentar comer de una manera más sencilla, en realidad. Porque si uno piensa es ir a comprarlo fresco y comerlo sin mucha modificación, ¿no? Incluso las verduras, las frutas, sobre todo las verduras, si yo las frito, también estoy perdiendo un montón de vitaminas, de minerales, que son los que me pueden ayudar. Debería siempre intentar modificar lo menos el alimento. Si necesito cocerlo, cocerlo en agua, que es un medio natural, nunca en aceite. El aceite debería ser mi aderezo, ¿sí? Por excelencia, pero nunca mi medio de cocción. Y tomar esa decisión en casa, que es algo súper sencillo, cambia la calidad de vida de todas las personas que estén en la familia. Y la verdad que no tenemos nosotros un pretexto para decir, no, es muy complicado, porque hasta en los supermercados, yo digo, mire, chica, cualquiera va a creer que tengo publicidad de ICE Norte, ni tengo, ¿no? Pero creo que ICE Norte comenzó a meter algo que ya veo en los otros supermercados, que es una bellísima opción de tener todo lo que es verduras, frutas, pero bien presentaditas, ¿no? Te las dan enteras, te las dan picadas, te las dan como vos querrás. Qué facilingo para cocinar. Yo soy compradora de ahí. De ICE Norte. Tampoco tengo bono ni ningún regalo, podría aceptarlo feliz. Ni se ha sacado ningún premio de todos los que rifan, yo tampoco me saco. Pero sí, es muy práctico, porque a veces eso, el trajín diario, una mamá que trabaja, que cuida al hijo, un marido que llega a la casa cansado, es verdad, uno busca la opción más fácil y la opción más fácil siempre está en la esquina, y es algo chatarra. Exacto. Pero hoy en día está empezando, están apareciendo opciones, por eso este movimiento lo que busca es traer, apoyar, dar ideas de cosas sencillas que faciliten la vida, porque la idea no es complicarnos pensando en una dieta todo el tiempo, la idea es aumentar la calidad de vida de una manera cotidiana, sencilla, sin tener que pensar mucho. Y sí, tener las verduras, las frutas picaditas, cortadas, lavadas, ya saca la excusa, por lo menos en la cena, voy ahí, me compro mi bandejita, me hago un bifecito y no es más, digamos. Exacto. Ahora, ¿por qué cuesta tanto cambiar ese hábito, Juan Manuel, a ver que es experto en comunicación? No, en serio, no es chiste, no estoy diciendo una mentira, ¿no es? No. Por favor, no vas a ser modesto a esta altura del campeonato, pues, Juan Manuel. Pero digo, la comunicación es central para lograr cambiar hábitos de vida. Es una herramienta que puede ser peligrosa si no se usa bien. Si no se usa bien. ¿Por qué no la sabemos usar esa herramienta, Juan Manuel? No sé, el tema de los hábitos en una población como Santa Cruz es bien complicada, ¿ya? Sobre todo porque arrastramos muchos conceptos anteriores y hay que cambiar la cultura en sí, ¿ya? A nosotros nos han enseñado que comer como patrón, se decía antes, ¿no, eh? Lo que decía Nati, el comer la verdura, el comer un huevo, el comer las cosas de la naturaleza, era la comida de campesinos y todos querían comer como patrón, ir a la casa grande y tener la carne, tener el pollo. Es decir, hasta de la alimentación, nosotros hemos hecho un criterio de aspiración social, ¿ya? Podemos hablar de la alimentación, de la vestimenta, de… De vida. De vida, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar, ¿ya? Porque fíjate que ahora esos mismos patrones que antes eran la envidia de la mesa, ahora se gastan la plata para ir a restaurantes a comer una ensalada. ¿No es, Nati? Lo hemos hablado más veces, ¿no es? Sí. Vas a un restaurante a comer una ensalada que, haciendo lavo, como lo que hemos hablado ahora con las ventajas que hay en el mercado, te puede salir 10 bolivianos y vas y pagas 50 bolivianos para comer exactamente la misma ensalada, ¿ya? Con los productos que son comprados en el mismo mercado, que son picados por un chef, ya no es por uno en su casa con su cuchillito normal, ahora es por un chef, con un cuchillo de cerámica y todas estas cosas, te suben, pues… Y están presentadas tan bonitas que da pena hasta de comértela. Por eso le digo que… Pero me estoy acordando, ¿sabes de quién ahorita? De escucharte a Juan Manuel, de Carlos Valverde, de mi amigo. Ojalá que nos esté escuchando, a veces nos escuche desde Buenos Aires, querido Carlos. Él decía, lamentablemente se ha hecho, resulta más caro comer sano que comer chatarra, ¿no? Porque mientras un cuarto de pollo cuesta, no sé ahorita, 20 pesos, 25, un buen plato de ensalada, un buen plato de pescado te cuesta más de 50. Pero el secreto está precisamente ahí, ¿no? La cosa es lograr hacer esa comida en la casa, organizándose, y ahora, como digo, vienen ya hasta picaditas, cortaditas, seleccionadas. Cuando la población empieza a mostrar interés, también empiezan a aparecer políticas que favorezcan. En Uruguay, por ejemplo, hace unos años estábamos como acá, y ahora sí se han puesto impuestos, por ejemplo, a muchas golosinas, a muchas cosas, no prohibiendo el consumo, porque uno es libre de comer lo que quiera. Y por comer una hamburguesa, un yumi-yumi, nadie se va a morir. Pero sí para fomentar el consumo de las cosas saludables. Entonces, cuanto más interés haya de la población por cuidarse, yo creo que también van a aparecer más políticas desde la parte gubernamental que protejan a la población. Hoy en día es como que está todo a libre albedrío, y los precios fluctúan de maneras que son muy injustas, porque es lo que vos decís, un cuarto de pollo está a nada. Puede estar más barato que un buen plato de ensalada. Un pescado, ensalada. El pescado es caro. El pescado es carísimo. Casi siempre es el plato más caro cuando vos vas y ves un menú, ¿no? Ahora, dentro de la campaña, que es esta campaña de detección temprana del cáncer, ¿cómo están usando el componente de la buena alimentación? Se me ocurre que así como estamos diciendo, un minuto al mes te puede garantizar un año de vida sana, saludable, ¿qué podemos decir? Un plato de verduras. ¿Qué idea, fuerza uno puede usar para convencernos? Yo usaría las cinco porciones. ¿Cómo era? Las cinco al día. Cinco al día. Cinco porciones de frutas y verduras todos los días de tu vida. O sea, pueden ser dos de fruta, tres de fruta, dos de verdura, uno hace una mezcla, pero que en las cinco comidas tengas algo que sea o verdura o fruta. Algo natural. Juan Manuel. Claro. El tema de la alimentación es un hábito y para cambiar un hábito hay que trabajar por lo menos entre 21 días y un mes completo, ¿ya? Dentro de la campaña la alimentación es un elemento importante porque justamente nos decía Nati que una buena alimentación puede ser un detonante para contener el cáncer o puede ser un detonante para explotar el cáncer, ¿no, eh? Y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no, eh? El alcohol, el tabaco y la alimentación son como dinamita para una persona que tiene cáncer, ¿no, eh? Y atilladores, les decimos. Es una bomba. Exacto. Sí. Entonces nosotros tenemos un taller de alimentación, Nati nos lo va a dar, un taller, el día 27, pero... Uy, qué bien, ¿dónde va a ser eso? Va a ser en la cocina de Coincón, que es otro aliado de 12MC, ¿ya? Te vamos a invitar, Maggie, vamos a esperar ahí, va a ser nuestra chef por ese día. Mirá, que yo necesito cambiar mi hábito de alimentación. Este Juan Manuel me está haciendo pensar tanto, él y mi cita, los dos, de pensar mucho, mucho en mi forma de vida. Pero, mira, Maggie, eso es precisamente lo que pasa mucho en esta sociedad. Uno nunca se preocupa de él, ¿ya? Pero tiene ojos para mirar a los demás, ¿ya? Y precisamente lo que hay que hacer es eso. Cómo yo me preocupo por mí y al preocuparme por mí soy un modelo para los demás, ¿ya? En el taller de alimentación que hablábamos con Nati, la otra vez que hicimos el taller había 10 mujeres ahí que nos estaban ayudando y lo curioso es que las 10 mujeres fueron al día siguiente, replicaron el mismo taller, el mismo menú en su casa y nadie dijo qué cosa más extraña, que no me gustó, sino que todos vieron que ese cambio, ¿ya? Fue saludable, fue nutritivo, fue divertido para la casa, porque es una de las cosas que Nati siempre nos ha mostrado en los talleres, que cocinar es una terapia, es una terapia de alegría, es una terapia de entretenimiento, es una terapia de desestrés. Es decir, como que todo este entorno de comida saludable, si yo lo hago con cierto optimismo, todo suma para tener una vida más feliz. Oye, y yo que pienso, en la familia siempre hay el buen cocinero o la buena cocinera, ¿no? En mi casa es mi madre y el único que le hable de agua es mi sobrino, Maximiliano Menacho Talavera. Bien, chica, debe estar en su tallera ahorita con su amigo. Y todo el mundo los pelea, digamos, ¿no? Porque hacen de una cosita un buen plato, de todo, no importa si es verdura, es carne, es pasta, son excelentes. Y yo le decía, yo no soy muy buena para la cocina, ¿no? Y le decía a mis hijos que me pesaba no haberme preocupado de desarrollar, porque es un arte la cocina. Porque veo que te da mucha autonomía en la vida. Pero se aprende, ¿sabes qué? Yo soy un desastre en la cocina. Y así empiezo siempre en mis talleres. Yo soy un desastre. No tengo técnica, no sé picar el cuchillo, cómo agarrar las tablas. A mí eso no me importa. Lo que yo creo que cuando uno hace con amor las cosas y de verdad querés generar un ambiente bonito, no hay nada más lindo que llegar a la casa y que tus hijos formen parte de esa alimentación. Que el marido, que los tíos. Cuando uno va haciendo las cosas con amor, con cariño, sale bien, porque la cocina es un arte. Pero es un arte donde la pizca y el secreto están a hacerlo con ganas. Si vos querés aprender, lo vas a hacer sin necesidad de curso, sin necesidad de nada. Pero verdad, Nati ha dicho algo que es interesante, Anne, vos que tenés a tu Benjamín chiquitito. Él va a ser chef, por supuesto. ¿Sí? De involucrarlo desde niño. Oye, a los niños les encanta meter la mano en la masa, como eso, ¿no? Se me ha acordado de Johnny Fernández con la mano en la lata. Nada que ver de la mano en la masa. Mira, me estoy acordando de todo el mundo ahora, ¿no? Pero es verdad que es interesante porque si uno o una, en nuestro caso, involucra desde chiquitito a tus hijos, a tus nietos, van a tener también una mejor calidad de vida y más autonomía. Siempre digo que le dan una autonomía, che. Ahora, unos tres meses, hicimos un taller de alimentación para niños. ¿Ya? Eran diez niñitos. Nati también nos estuvo ahí colaborando con Nati. ¿Cómo le explotan ustedes a Nati? No, esa vez también estaba la chef Daniela Crejas, que también nos ha ayudado. Entonces, lo que hicimos era que los niños empezaban a jugar con frutas y verduras y a prepararse un sanduichito, a prepararse. Entonces, llegó un momento, después de media hora, que los niños vieron tanto la comida, veían los colores. Porque, además, estas frutas, estas verduras, tienen una variedad de colores que agradan a los niños. ¿Ya? Que de la nada empezaron ellos mismos a comer. Cosas que nunca habían comido, las comieron por diversión, porque estaban jugando con la comida. ¿Ya? Y, de repente, las madres nos decían, oye, no puede ser que yo llevo tres años bregando para que mi hijo coma apio. ¿Ya? Y aquí creó una arañita con sus patas de apio. ¿Ya? ¿Y se las comió? Y se las comió. Y todavía disfrutaba la comida porque se estaba comiendo la araña. Y no se daba cuenta que estaba comiendo el apio. Y durante el taller se les iba explicando cuáles son las propiedades de cada alimento. Entonces, ellos ya no comían un apio que mi madre me obliga a comer por obligación, sino que comían un apio porque eso les ayuda a tener una mejor digestión, les ayuda a tener… Entonces, iban conociendo las propiedades de los alimentos. Que eso es fundamental para que después se hagan una elección en cualquier lugar que estén. Voy a un restaurante, voy a un turno con mis amigos, voy a una casa, voy a cocinar yo. Entonces, cuando sé las propiedades del alimento, yo sé por qué elegir una cosa. Y otra. Y ahí es la clave. Estoy pensando cómo sería interesante, de verdad, que fuera una política pública, ¿no? Que en las escuelas, por ejemplo, porque ese es un drama. Todos los años la preocupación por lo que venden en los puestitos, en los kioscos de los colegios, ¿no? Es puro chatarra. Muy poca cosa saludable. El doctor Douglas Villarreal tenía esa preocupación, ¿no, Dani? Sí. Y también pensando en los lugares de trabajo, ¿no? Que los lugares de trabajo debieran de facilitarte en los kioscos que tienen, donde vos vas, tomas tu merienda, alguna gente almuerza en el trabajo, que esa comida también fuera saludable. Dentro de la campaña hay algo específicamente pensado en esto, en colegios, en escuelas, en fuentes de trabajo. La campaña de Santa Cruz Poner el Pecho no está planificada porque nuestro público es la mujer madre de familia, ¿ya? Es decir, todo lo que hemos hablado hasta ahora de que el tema de que tiene que cuidarse una mujer en tema de cáncer de mama es porque la repercusión va a ir influyendo en toda la familia. Nuestro foco en este caso es el tema de la mujer. Pero el tema de nutrición en el trabajo, nutrición en el colegio, es un tema que como 12 meses trabajamos constantemente. Incluso estamos elaborando un proyecto que se ha hecho ya un primer avance con la gobernación para hacer kioscos saludables en los colegios. Pucha, eso sería una maravilla. Y te voy a contar una anécdota. Espero que Ingrid no me escuche, pues si no me va a pegar. ¿Por qué no vino Ingrid, que era su compromiso venir hoy? Sí, ya yo la voy a extrañar. Ingrisita nos está haciendo lance. Hoy tienen el colegio de sus hijos, tienen una jornada deportiva y como una de sus hijas está en la pre-promoción tenían que hacer la comida para vender y recaudar fondos. Ayer estuvimos toda la tarde, Ingrid y yo, preparando los ensaladas de fruta para llevar y ir al colegio, ¿ya? Entonces, uno de los secretos que hemos aprendido ahí investigando cómo hacer, ya que Nati me va a corregir si estoy equivocado, cuando picas la manzana o el plátano se oxidan rápidamente y entonces tienen un tono oscuro, que es desagradable. Entonces, ¿cómo hacer para que la manzana, la ensalada de fruta hecha ayer se mantenga hoy limpia? Entonces, nosotros le pediremos un poquito de jugo de naranja. No, limón, naranja. Naranja, ¿ya? Y entonces, hoy están como recién hechas las ensaladas de fruta, ¿no? Entonces, este incluso es el primer intento de cómo hacer un kiosco saludable, barato, accesible, rápido y bien conservado, ¿ya? Entonces, más tarde, Ingrid me va a decir cómo le fue la venta. Que está leído en la venta. Y si le ha ido bien, ya estamos en nuestro primer paso, ¿ya? Podemos hacerte socios también. Oye, no es más. Podemos tener los sábados aquí. No, ya 12 meses, 12 causas. Tienen que estar todos los meses aquí con los que estén trabajando, porque me encantó. No conocía el trabajo. Lo he conocido ahora a raíz de esta campaña. Me parece fabuloso. Yo les pido que inviten nuevamente cuándo es el taller, qué otra actividad hay aparte del taller de alimentación. En la campaña tenemos la actividad más fuerte, que es el miércoles, día 19, ¿ya? Es la actividad más fuerte por dos cosas. Una, porque es el cumpleaños de Magui y hay que celebrarlo. Obvio. ¿Se acordaba, Juan Manuel? Que me cumple. Yo voy a estar en el chef, soy yo. Ya. Y la segunda importancia de la actividad es que el día 19 es el día internacional del cáncer, de la lucha contra el cáncer mama. Entonces, va a haber una caminata. Va a haber una caminata desde, organizada por el Sede de la Gobernación, que va desde el segundo anillo de San Martín hasta el oncológico. Va a haber una feria en el oncológico, donde todas las instituciones que apoyan, que luchan y que combaten el cáncer mama, van a estar también atendiendo a la gente. Se va a intensificar también los cursos en los barrios que nos está ofreciendo el Comité Cívico. Y hay un compromiso, tanto de la Alcaldía como de la Gobernación, de iluminar de rosado ciertos edificios. ¿Verdad? Ya como se hace en otras partes del mundo. ¿Ese día? Nos han confirmado que va a ser el 19. Ya nosotros le hemos pedido que sea el 18 como anticipo de, ¿no? Porque ya el 19 ha pasado toda la actividad y como que... Pero vamos a ver si es factible. Estamos viendo algunos aspectos técnicos, ¿ya? Era la Catedral, el Cristo, la Madre India, tenían varias... Es la Casa de Gobierno, la Plaza 24 de Septiembre, la Madre India, el Cristo. Por lo menos eso. Aunque están viendo la parte técnica, digamos, ¿no, eh? Que tampoco es complicado, ¿no, eh? No, no. Entonces estamos en esa parte. Si también teñimos la ciudad un poquito de rosado. Oye, pero interesante. Miércoles va a haber la caminata, ¿qué hora? Es nueve y media de la mañana en San Martín Segundo Anillo. Ahí es el punto de concentración. Se van hasta el oncológico y en el oncológico va a haber actividad toda la mañana. Toda la mañana es una feria de todas las instituciones que apoyan a la lucha contra el cáncer, ¿no? Va a estar ahí mi refugio con un stand. Creo que también va a estar a FANIC. Va a estar la legión de damas con la lucha contra el cáncer. Estarán algunos laboratorios, institutos médicos que también atienden. Estará el SEDES de la Gobernación. Y el taller de alimentación es en Coincón, ¿verdad? Sí, es en la cocina de Coincón. ¿Dónde es eso? Parezco el tablón de anuncio yo, ¿no? Es el jueves 27 de octubre. Ya va a ser entre las 7 y las 8 de la noche, la hora de empiece. Ya. Y ahí sí es cupos limitados porque la cocina es pequeñita y el taller tiene que ser práctico. O sea, el taller que hacemos siempre con 12 meses con Nati no es un taller donde alguien nos explica cómo se hace, sino que Nati nos dijo, a ella no le gusta agarrar los... Hay que hacer. Entonces, ella nos pasa los cuchillos, nos pasa ahí la verdurita, y nos toca picar, ¿no? Yo esta vez me excuso, por la otra vez ya me corté el dedo. Nadie se siente mal porque cuando me ven a mí haciendo, sienten que pueden hacerlo también y eso es bueno. Ahora, ¿cómo se va a hacer la selección? ¿La gente que esté interesada tiene que correr a inscribirse? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo es la cosa? En principio este taller lo vamos a invitar a todas las personas que han estado participando de forma activa en la campaña de Poner el Pecho. Nosotros dentro de la campaña tenemos unas 35, 40 personas que son las influenciadoras que nos han estado colaborando con la información y la idea es que este taller sea como un poco un agasajo o una retribución para ellos, ¿ya? Esa es un poquito la idea, ¿ya? A mí lo que me ha gustado de esa iniciativa, de esa convocatoria, es ver ahí a mujeres de todas las edades, de todo tipo de profesión, que se han olvidado de las disputas que hay siempre, ¿no? En el campo laboral sobre todo hablo de periodistas y está todo el mundo como si fuera una sola cosa, es una familia grandota que se ha formado o no. Mira, eso es lo que más nos ha sorprendido a nosotros porque cada vez que hemos hecho alguna actividad siempre hay un condicionante, ¿no? Si vas con ese medio no vengas conmigo, ¿no? Exactamente. O sea que en esta, yo creo que los taxistas son mi mejor amigo porque estoy saliendo de un canal y tengo que volar al otro, ¿ya? Entonces, en lo que vamos de mes son 15 días y hemos tenido presencia en casi 30 programas. Impresionante, yo estoy impresionada de ver la respuesta. Y sobre todo, más que la presencia de medios, es el compromiso de los presentadores, ¿no? Porque los presentadores todos los días preguntan, hoy publiqué esto, ¿qué más puedo decir? Hoy me llegó tal consulta, ¿cómo lo colaboro? Entonces, estos inflatorios se han convertido también en un referente para una población increíble, ¿no? El día miércoles, por ejemplo, estuvimos en el comité cívico dando una charla con el apoyo del CEDES y la idea es replicar en los barrios, ¿ya? Si había 35 mujeres, yo creo que eran unas 30 mujeres las que se quedaron hablando con los doctores, hablando con mi refugio, porque siempre tenían que una vecina, que una amiga, que un familiar que tenía la duda, pero no tenía la información para resolverlo. O sea que el alcance de comunicar esto a la gente es increíble porque, o sea, yo me quedé sorprendido esa reunión porque de 30 mujeres que están capacitadas, que están formándose constantemente, ¿cómo les faltó la información y cómo tenían esa necesidad de transmitir esto a alguien? De saber y de... Porque es un tema que nos afecta a... ¿Quién no tiene a alguien o conoce a alguien? Es un tema que realmente nos tiene que unir porque si una cosa tan importante como es la lucha contra el cáncer de mamá no nos une, hablaría muy mal de nosotros como sociedad. Dos datos nos dio la doctora Jorge en esa charla. En Bolivia al día mueren 6 mujeres por cáncer de cuello y terino y mueren 2 mujeres al día por culpa del cáncer de mamá. Y estas dos enfermedades son tan fáciles de combatirlas, con una detección temprana, con una alimentación saludable, con una vida en ejercicio, no una vida sedentaria. O sea, con esos 3-4 hábitos sencillos, ¿ya? Podemos salvar en torno a las 1.000, 1.200 vidas al año en Bolivia. Me he quedado seca. Nati, su último consejo para la gente que nos está escuchando. Su último consejo hoy porque va a tener que volver. Hoy. Cuando gusten, con mucha felicidad vengo. La verdad que mi consejo siempre es amarse. Si uno se ama, se cuida y si uno se cuida, cuida de sí, cuida de su familia. O sea que es eso. Empieza por uno mismo, amarse, cuidarse, respetarse. Todo con alegría. Exacto. Muchísimas gracias a Nati Ramos y a Juan Manuel y Jurco. Miren, ya le iba a cambiar el apellido a Juan Manuel. Por estar aquí en Semanario 1 compartiendo con nosotros, yo digo, buenas noticias. Y además, miren chicas, ¿saben qué? Se van y nos están dejando... Ah, bueno, está estornudando, Anne, pero eso nada que ver. Nos están dejando, en lo personal al menos, esta sensación de alegría y de pensar que uno puede ser feliz de verdad y que es sencillo. Es una cuestión de actitud. Yo afronto cada día cómo quiero vivir las 24 horas que tengo por delante. Y son cuestiones tan sencillas como comprar una hamburguesa o comer una zanahoria, como saludar al vecino o como agachar la cabeza y seguir por delante, como dejar el teléfono y sonreír. Entonces, son esos pequeños hábitos que nos hacen el día más feliz. Muchísimas gracias, Juan Manuel y Nati, por esta visita aquí a Semanario 1 Radio.